Mazatlán contra Santos Laguna, horario y donde ver en vivo por TV el partido de la jornada 15 del clausura 2022. Última llamada para Mazatlán en el torneo clausura 2022, este martes 19 de abril. El conjunto morado recibirá a Santos Laguna en la jornada 15 de la Liga MX, en un duelo crucial para las dos escuadras de cara al cierre del campeonato. Ambos equipos se encuentran fuera de zona de repechaje, por lo que una derrota sería alejarse aún más de los puestos de clasificación. Mazatlán marcha en el lugar 17 de la tabla con 12 puntos, 4 menos que el conjunto de la comarca. El equipo dirigido por Gabriel Caballero tiene marca de 2 triunfos, 2 empates y 2 derrotas en casa, en tanto los de Eduardo Fentanes tienen una victoria, 2 iguales y 4 descalabros fuera de casa. La última vez que Mazatlán y Santos chocaron fue el 2 de octubre del año pasado, con victoria para los de Torreón por la mínima 1 a 0. El único gol fue obra de Briano Sano desde el punto de penalti. Santos Laguna es ligeramente favorito en el pronóstico, a pesar de jugar de visitante. En Caliente MX, el triunfo lagunero tiene un momio de más 45, en tanto la victoria local más un 195. El empate es el resultado que mejor paga con más 225. Así que este pronóstico terminaría en un 0 a 1 favor a los de la comarca. Este partido se jugará el martes 19 de abril de 2022 y dará inicio a las 21 en punto hora. Y se jugará en el Estadio Mazatlán. Y lo podrás ver en vivo a través de TV Azteca.